Tengo un equipo de diferentes zonas, diferentes áreas en confección, en creación y visual a todo lo que vendrá en este evento para la Plaza de Bolívar Tercera Mágico. Para mí como artista y obviamente para toda la comunidad de confeccionistas y todos los que vienen con nosotros poder hacer su trabajo con sus manos, su esfuerzo y poderlo plasmar en algo tan lindo. Bueno, a todos los que estén por acá en Bogotá y tengan la oportunidad de venir, no se lo pierdan.